Y nos queda muy claro lo que tenemos que hacer como organización sindical, nosotros fuimos electos, fuimos nombrados en un congreso seccional, no somos de invitación, nosotros somos de elección y por lo tanto la postura de la organización sindical siempre será en defensa de sus agremiados en los temas que se requieran. Bueno, a decirles que el magisterio siempre ha estado listo, un magisterio responsable, un magisterio comprometido, ahí están los resultados y nunca ponemos pretextos, lo que queremos es que se generen las condiciones, que se respeten los decretos como el que acaban de emitir la autoridad educativa donde dice que el regreso será gradual, será escalonado, con espacios ventilados, además que cuenten con la distancia de 1.5 metros entre alumnos y ellos son los que están emitiendo el decreto, nosotros los apegamos, el magisterio desde el día de hoy ya está en su totalidad en cada uno de los diferentes planteles, además en el decreto que ellos emiten que mencionan que serán los colectivos docentes los que revisarán la infraestructura y son los que conocen la situación de cada uno de los planteles. El magisterio jamás ha buscado evadir su responsabilidad, siempre hemos estado de manera puntual atendiendo lo que nos corresponde hacer y la postura de la organización sindical es muy clara, apegarnos a lo que está acordado, respetar los decretos y de esa manera transitar sin mayor problema. Si hay un caso sospechoso o un caso confirmado tendrán que irse siete días en aislamiento y se deberán de tomar todas las medidas en cada uno de los diferentes planteles y seguir los protocolos que en el mismo decreto está marcado. Entonces nosotros vamos a seguir muy al pendiente de los requerimientos en cada uno de los diferentes planteles sin pretextos y con el compromiso siempre de todo el magisterio aquí en la entidad.